Hola No mames que falle wey Let's fucking go Que mierda acaba de suceder wey Agarre doble No agarre la E pero trolli muy duro Oh no man ¿Por qué haces eso? Con una Q lo puedo matar Ok Maxi a la Q La primera partida del día y ya estoy haciendo estupideces Agarre la cabrera Nice Vas a cagar sofa puta ¿Qué pedo con Yumi? Casi me solea esa mierda Que malo soy No muerto estoy muerto No O Karen Glee la Q Allá Suba a level con eso Yooo no eres nadie, hijo de perra. Let's rockin' love. Lo que vas a ver a continuación no es un top. Si esto fuera una broma, ¿dónde está el chiste? ¿Dónde está la gracia? What the fuck? ¿Aló? Estoy viendo yumis. Me tiene traumada la yumi, wey. Que estoy viendo yumis. What? ¿Estoy alucinando? Hay que alucarnos. Oh, qué triste. O sea, yumis. Pero justo... Ah, maldita yumi, ven para acá, hija de perra. No te voy a dejar vivir un día más. ¡Maldita perra! ¡Asquerosa! O debería decir gata. ¡Mierda! Yo también la vi, dice. ¿Verdad? Wey, ¿dónde se fue la yumi, perro? ¡Asquerosa! Oh, my God. Let's fucking go. Let's fucking go. No mames, se me bueno. What the fuck. El gato fue. Dice... Me disculpo por todos los que tienen gatos. Me cagan los gatos, bro. Malditos gatos de mierda, bro. Menos mech. A él me lo como. Muy guapo. Oh, estoy muerto. No puedo creerlo. Ay, no puedo creerlo más. ¡Vamos a morir a la verga! ¡A la verga, fierro, piro! ¡Ah! Cuando ves a alguien, ¿no te has preguntado? ¿Qué sucede en su cabeza? ¿Qué pedo? Lo pecado a mi compadre. No, yo quería la kill, weón. Te lo juro que estaba guardándome la compadre. Agarro la kill. Debería tener el tiempo para hacer esto. Si es que no usa la W para venir. Sosa. Si agarras este crab, te la chupo, Sosa. Me la chupo solo, Simón. Let's fucking go. ¡Aaah! Mueres. Mueres, ¿verdad? No, no viene Talon. ¡Aaah! Let's fucking go. Me escapo, me escapo, me escapo, me escapo. No, viene Talon de mierda, weón. ¡Me escapo! La show. Y el Veigar se queda parado. What the fuck? La build de Veigar. What the fuck was that? ¿Qué pedo con el Veigar? No, no. No, no. Y le vamos a meter quinientos tiros. Wow. Wow Quieras o no Literal, Vegard está siendo útil, güey No puedo creerlo Quiero que sea un challenge para YouTube o algo ¡Basaco! Let's go ¡Qué buen! ¡Oh, my! ¡Oh! ¡Soy muy bueno, man! ¡Wow! ¡Mi penta! ¡Pirobo! ¡No! ¡Mi penta! La jugué re mal Era mi penta Me agarre la penta La trolleé La trolleé La trolleé ¿Sabes qué, bro? Hace ratos, cabrón Te nada más estamos viendo Cómo hablas como pendejo La chica, tu madre Gracias, Popi Sosa ¿Popi Sosa me ojo? No Sosa, vete de aquí Fuera de mi stream No estoy chingando ¡Huevo! ¡Llamos aquí toda la... ¡Huevo! ¡Se la creyó! ¡Se la creyó! ¡Chad! ¡Huevo! La blanca quiere venir Así que... ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Me voy a matar! ¡Me voy a matar! ¡Lol! ¡Me ha muertísimo! ¡Por favor! ¡No me mates! ¡Qué bonito es jugar, lol! Es que esta la blanca es buena Sabe que si juega conmigo Ganamos, ¿sabes? Lo único que tiene que hacer Juega conmigo Le voy a llamar Piensa, piensa, piensa ¡Ya está! Juan Carlos Ahí está Leolán ¡Ay, Juan Carlos! ¡Ya, Juacá! ¡Párale a tu pedo, cabrón! Te ahorita Juan Carlitos Alán Me lo voy a traer de duro, bro Te voy a decir Juan Carlos ¿De dónde eres? Que me responda, güey, ¿no? No No, mi Juan Carlos Mi Juan Carlos ¿Mataron a mi Juan Carlos? ¡Mi Juan Carlos! ¡Ah! 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 ¡Qué buena, ju! ¡Juan Carlos! ¡Estos por ti, cabrón! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Imbécilos! ¡Dejen a mi Juan Carlos, cabrón! ¿Qué les hizo mi Juan Carlos? Más que matarlos, tontos Egoístas 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 Mierdas Nada, gente Los quiero mucho Adiós Nos vemos ¡Juan Carlos! ¡Estos por ti, cabrón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!